...que supera ya a Stuart O'Reilly, y ahora ya por fin la boca se va por él, hasta que va a ocupar la segunda posición. Bueno, ya Merck, será Merck, se lleva por delante. Ahí cerquita tiene que estar ya también Stuart O'Reilly, corredor del conjunto credit-agricol. Si hay que un poco que se muestra más ambicioso, tira para adelante, ¿no? Ahora va a buscar a Iván Mayo, que tiene ahí prácticamente partido a Stuart O'Reilly, como así es, y ahí le supera. Dejándose ver en el Tour de Francia, en su debut, el corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi. Estaba acordando ahora también de otras cosas de estas. Cuando vas en carrera, como ahora ahí viviendo, ¿no? Y los gritos de ánimo, ¿no? Lógicamente el primer año que llegas, ¿no? Broma, ¿no? Que se suele gastar uno aquí en Francia, ¿no? Al novato, que es novato como corredor, como al que es novato en el Tour de Francia, ¿no? ¿Dónde tenemos hoy el hotel? Hoy, así, una cadena muy buena, el hotel de Ville, ¿no? Que sepan ustedes que es bueno, es el alentamiento, ¿no? De una manera u otra. Y en ciclistas, ¿no? ¿Y qué tal, qué tal? No sé, pues, ¿con quién has llegado? No sé, pues, te voy a juntar legar, juntar legar, porque todo el rato venía conmigo. Y la verdad es que no lo sé, todos los días veo que hay gente diferente y el legar ese, y claro, con el legar, legar es, ale legar es, ale muchacho. Venga, chicos, sí. Sí, sí, sí. Y la broma del hotel de Ville la hemos detestado. Sí, 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 el hotel de Ville y el legar en el ciclismo también, ¿no? Buena etapa la que está haciendo este corredor, sin duda. Michael Boguer, dando por detrás, Iván Mayo. Ahí le tienen, rostro afilado de este corredor, muy fino ya por el desgaste del Tour. Muy poquita grasa ya en el cuerpo de Iván Mayo, después de tantos kilómetros. Ahí, Yalaber, que va dejándose caer ya, esperando una mejor oportunidad. El pelotón está también comenzando la subida a la Plane, de momento sin mayores movimientos. Volvemos enseguida. Bueno, pues parece que Carlos Astre quiere movimiento, quiere guerra. Igor, que ha respondido. Runsha se tiene que mover ahí, no puede permitir que se vaya. Aquí ya empieza a haber movimiento por parte de esos que quieren lograr el podio. Quieren ser los mejores de este Tour de Francia en la clasificación general. Lógicamente ese movimiento ha preparado ya un buen rosario de corredores. Ahí está Baser. Pasa también Lorain Brochard. Íñigo Cuesta. Chabanel, que se va hacia atrás. Lucharov también, que va cediendo poquito a poco. Íñigo todavía parece que tiene fuerzas y sigue progresando. Regresando. Súpera ahí a David Moncoutier. ¡No! A Kivilev. O Kivilev ya se le ha llegado. No lo sé, la verdad. No he visto bien. Carlos Astre vuelve a insistir. Y el cambio al ritmo también por detrás. Chechu Rubiera. Acelerando el asturiano. Ante los empujes que está realizando Carlos Astre. Segunda grande. Vamos a correr la Vuelta a España. Aguantará un poquillo ahí en el mes de agosto, pero después... Finalizará ya la temporada en la Vuelense del conjunto CCC. Bueno, bueno, pues está ahí Chechu por reparando también un zafarrancho de combate. Enfilados todos a uno. No quiere que se vaya demasiado lejos este corredor. Y está provocando grandes apuros en ese grupito de elegidos que poquito a poco están siendo menos ya. Darío Frigo entrega la cuchara a Varanovsky. Miren que otra vez yéndose hacia atrás. La Iseka. Ese es Lely el que va por la derecha. O es Haske, ¿no? Haske, sí. El casórense en Lely efectivamente. Hamilton. Uf, cómo se ha acusado el cambio de ritmo. Gotti también se está cortando. Udo Boltz. Uf. Qué te duele, ¿eh? A alguno le duele más. Seguro, seguro. Bueno, aquí Carlos Astre que ha llegado. Chalaver le está ayudando, ¿eh? Sí, 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 sí. Generoso, sin duda, también Chalaver en este momento de la etapa. Ha abierto un hueco bueno ahora, ¿eh? Se ha notado... Muy bien ahí Logan. Tiene esa visión, ¿no? La verdad es que para corredores como Carlos Astre va a ser una ausencia importante, ¿no? La de Chalaver en el seno del equipo, ¿no? Correr con hombres, con la experiencia, la sabiduría y la intuición que tiene Chalaver es una pena. Ahí está sufriendo Moncotí porque este hombre, Carlos Astre, ha lanzado un ataque. Ha intentado seguirlo Igor González de Galdeano, pero ha tenido que ceder. Y en el segundo cambio de ritmo, Astre se ha marchado. Y a la vez le ha estado ayudando unos metros y ahí va a ser neutralizado por el pelotón. En el que el ritmo que está poniendo Chechu Rubiera está haciendo mucho daño. Se ha quedado Virenque, se ha quedado Goti, se ha quedado Kivilev. Se han ido quedando muchísimos corredores. Ahí tienen a Beloki, a Rumsas, a Acevedo. Mancebo, Botero. Botero ahí por la parte exterior. Ahí ha perdido también unos metros o unas posiciones y a Igor González de Galdeano. Vamos a ver si aguanta aún en ese grupo. Ahí está Stefan Goubert. Y yo creo que estaba cerrando el grupo Igor. A ver, acabando la etapa ya con la mayor comodidad posible. Recuerden que ese perseguidor es Iván Mayo. A 4'57 se encuentra ahora del hombre que es cabeza de carrera, Michael Boger. Y a Igor que se estaba cortando, como pueden ver. Igor González de Galdeano, alejándose un poquito más, pues, del podio. Me ha querido ser ambiciosa, ha estado ahí en el ataque de Carlos Sastre, pero lo está pagando en este duro ritmo que está poniendo ahora. Rubiera para Armstrong, para Rumsas, Beloki, Basso, Acevedo. Está andando muy bien en los Alpes. Hay que reconocer el trabajo también del corredor portugués del conjunto US Postal. Ahí volvemos a ver a Michael Boger. Ahora sí, en ese ritmo que contaba Pedro, ¿no? Sentado, buscando una cadencia y sobre todo un ritmo lo más constante posible. Ahí se queda también Miguel Martínez. La verdad es que ha estado muy voluntarioso en los Alpes. El corredor francés del conjunto Mapei. Ahí va Igor. Aguanta también una llosa. Aguanta en ese grupo de cabeza. Y Guber, Estefan Guber, el corredor del conjunto Jean de la Tour. Los otros más o menos ya creo que se los habíamos identificado a todos. Ahí está Igor, que prefiere, como siempre, subir a su ritmo. Aunque ha querido estar en el cambio que ha protagonizado Carlos Sastre, que va por delante. Ahora la verdad es que hay un poco de caos ahí, ¿no? Varios corredores los que van por detrás de este hombre. Recuerden que está Mayo. Recuerden también que está Axel Merckx. Y ahí está alcanzándole ya también Carlos Sastre. Está subiendo rápido la bolencia del conjunto CCC. Coge también al Ludovic Torpen. Muy buenas piernas se le ve a Carlos muy entero en ese rodar, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! Al mínimo, mínimo a seis minutos de este hombre. Bueno, habría que ver este 5-12. Hay que pensar que responde a Iván Mayo, ¿no? Así que Carlos Sastre se tiene que estar acercando rápido también a la rueda del corredor vasco del conjunto Oscar Teleuskadi. Ahí, yo creo que ya lo llevaba todo, ¿no? Le quedaba uno, ¿no? Le quedaba uno, pero la verdad es que con esa pendiente que tiene este puerto, el 23 no es tal vez necesario, ¿no? A no ser ya que este de Messi más o bien dado. A cinco minutos de esta hora Iván Mayo y a 5'45 Carlos Sastre. Y el grupo del Mayo Tamarillo está a seis minutos de la cabeza de carrera. Está manejando bien la diferencia, la verdad es que lo tiene bien el holandés del conjunto Rabobank para conseguir la victoria de etapa. Recuerden que ha habido un primer movimiento en este grupo a cargo de Carlos Sastre que se ha marchado. Igor González de Galdeano que ha intentado estar ahí con él, pero ahora andaba justito en la cola de ese grupo. Vamos a ver quién es el próximo de los hombres importantes de la general que mueve la carrera. Lógicamente Rumsas viendo ya que Igor está perdiendo terreno, le da una cierta tranquilidad. No sé si puede ser tan ambicioso de soñar con la segunda plaza en el pódium de París, en el corredor del Lampre. De momento está siempre ahí muy a la expectativa, ¿no? Tal vez a lo mejor porque no ha podido hacer otra cosa, ¿no? Pero claro, en la situación detrás de Lance Sastre, aunque está intocable, está Beloki y Rumsas yo creo que tal vez pruebe al corredor español, ¿no? En algún momento de la subida, aunque de momento no se le ha habido nunca esa actitud ofensiva, salvo el día del Montmentus, pero que fue en respuesta a ese brillante ataque que realizó Joseba. Luego le respondió contundentemente Lance Sastre y ahí pasó una crisis que aprovechó sobre todo Raimundo Rumsas, ¿no? Pero no fue un ataque directo, sino fue un poco consecuencia a la valentía del corredor vasco. Ahí está David Moncutier. Ahí tienen Rubiera, Armstrong, Rumsas, Beloki, Eras, Basso, Acevedo, Mancebo, Lepheimer, Botero. Yo creo que por detrás quedaba Osa, Hubert y Moncutier. Voy a decir que Carlos Sastre, que como decía Pedro, está encontrando hoy unas buenas piernas. El corredor abulense que este año prefirió ir al Giro para acumular kilómetros. Está ya encima de Iván Mayo, como pueden ver. Les decía que prefirió ir al Giro para acumular kilómetros. El año pasado tuvo la sensación de que llegó un poco corto al Tour de Francia. Y está andando muy rápido, como pueden ver ahora en esta subida, aquí en La Plaine. Puede conseguir su mejor clasificación en una etapa de montaña del Tour de Francia. Sastre ganó la montaña hace dos años en la vuelta ciclista España y fue segundo también en una etapa en Andorra. Pero tiene este hombre un poco lejos. A 4.50 aproximadamente ahora se tiene que encontrar el corredor del conjunto Rabobán respecto a Carlos Sastre. Bueno, la verdad es que le quedan 10 o 11 kilómetros, 10 kilómetros de su vida aún. Y si sigue así va a dar un salto importante, porque a Birenque le va a superar Moncot y también Oscar Sevilla. Ya hemos dicho que nos ha abandonado en este Tour de Francia. Se va a quedar a la altura del décimo puesto de Iván Basso, ¿no? Y vamos a ver cómo sigue caminando el abulense. Bueno, sería sin duda una gran alegría para un corredor. Se va mejorando año tras año. Recuerden que fue un corredor que al principio, cuando dejó el Banesto Amater para fichar por la 11, pues estuvo ahí, estuvo acompañado de una cierta polémica. Hició buenas temporadas con el conjunto 11. El año pasado ya estuvo a punto de marcharse el equipo, pero al final fue un corredor valiente que optó por renovar solo por un año. Y le ha salido muy bien. Ha encontrado una muy buena oferta del conjunto CCC. Y no solo una buena oferta económica, sino una buena oferta deportiva. Le están apoyando. Tiene un par de años de contrato para consolidarse. Y como comentaba Pedro, que habló con Riffs en los primeros días del Tour, tienen confianza en el futuro. Para Carlos Astre. Sí, comentó un poco, por decirlo, por lo menos lo que piensa el director de él, que yo creo que es bueno para la moral de él y sobre todo los seguidores de Carlos Astre, ¿no? Comentaba que cree que es un corredor que en un par de años puede estar luchando por el Tour de Francia, ¿no? Lógicamente, todo el mundo se hace la siguiente reflexión. Lars Astre en algún año empezará a dejar de pitar y tampoco se ve ningún otro corredor joven con proyección como para quitarle un reinado claro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es uno de esos candidatos que ve Viernes Ries para el Tour de Francia dentro de dos años, ¿no? Y en ese aspecto va ese trabajo dedicado con Carlos Astre. Ahí está Ivan Mayo, que intenta coger la rueda ahí del grupo. Ha brillado ya en una etapa del Tour de Francia el corredor vasco del conjunto Oscar Teleuskadi. Yo creo que es un hombre que tiene en las piernas alguna victoria también aquí en el Tour de Francia. De momento ha descubierto el Tour este año. Bueno, seguro que querrá volver para intentar ser protagonista de la carrera. Ahí están Boncutí y Goubert cerrando el grupo. Está viendo ahora que si Botero realmente pasa la jornada de hoy, pues puede acabar entre los cinco primeros. El Tour de Francia, cinco, incluso el cuarto, ¿eh? Podría ser. Depende cómo le vaya hoy a Igor González de Galdeano. La etapa de mañana y pasado son etapas un poquito mejores ya para él. Y puede mejorar, pues, esa... Esos clases se te meten ahí en el oído cuando vas subiendo que te acuerdas de la familia de algún... Bueno, ahí ven cómo el hueco se está estabilizando respecto al grupo de Lance Armstrong. Pero un hueco que además da la sensación de tener todavía mucho gas. Cinco minutos. La han recortado. Bueno, vamos a ver. Y toma el cronómetro a diez kilómetros de meta. Que eso nos puede ayudar un poquito más, de una manera más clara, perfilar si al final Bogart consigue la victoria, ¿no? Ha dado un paso importante. Siete minutos, recuerden, comenzaron Sastre como Lance Armstrong. Siete minutos quince. La han recortado ya dos y pico. Vamos a ver ese paso kilométrico a diez de meta. Ahí ya podemos predecir un poquito más exactamente si crecen las posibilidades del corredor holandés o todavía es una duda. La verdad es que ahí está pasando apuros, pero recuerden que también está en la zona más dura que tiene este puerto de la plaña. Posiblemente, pues, imposiblemente estará en esa zona del nueve y medio por ciento de pendiente. Pero presionado un poquito más, si cabe, por este corredor, Carlos Sastre. Estaba comentándoles antes que Botero fue séptimo en 2000 cuando consiguió la etapa de Brianson y la clasificación también de la montaña. Y tiene bastante su alcance, mejorar esa clasificación. El corredor colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca. Y sobre todo, después del palición que se pegó ayer y afrontar la etapa de hoy y estar aguantando ahí con los mejores, indica, lógicamente, que es un corredor con muchísima calidad. Que tal vez le falta ser un poquito más escalador, pero en cambio luego es un gran contrologista. Pero que, sobre todo, demuestra que es un corredor de resistencia. Carlos Sastre que tiene una sola victoria. Chupa la Marés profesional en la vuelta a Burgos. Pero que fue segundo en la crono escalada el año pasado de la Vuelta a Ciclista a España por detrás de José María Jiménez. Como les decía, había sido segundo también en una etapa en Andorra. Se le da bien, pues, el terreno andorrano al corredor del conjunto CCC. Ahí Moncutí, que se estaba cortando ya también, Goubert. Y una llosa que está ahí en el filo ya, con el Heimer y con Mancebo. Se va a pasar bajo la pancarta de los últimos 10 kilómetros, Carlos Sastre. Pues cuatro y medio. Si va a 30 segundos. No, en siete minutos le han recortado dos minutos y medio. ¿Cuánto has dicho ahora, perdona? Cuatro y medio. Dos minutos y medio en seis kilómetros, un poco más, pero había diez segundos. O sea, está ahí al filo, o sea... Sí. Bueno, bueno. Se puede soñar aún. Vamos a ver si puede ser Carlos Sastre o puede ser algún otro de los corredores españoles. Los que están en el grupo perseguidor. Pero este hombre, de momento, que está protagonizando también los últimos kilómetros de esta decimosexta etapa del Tour de Francia. En estas montañas, los Alpes, que tanta gloria dan al ciclismo. Siempre, evidentemente, acompañada... Acompañadas de los corredores, que al final son los que hacen la carrera. Bueno, 38 segundos, casi 39, 40 segundos para redondear para Carlos Sastre respecto a Alain Sastron. Si hubiera un cambio de ritmo brusco también sería duro aún. Unai, que también empieza a cortarse en un pelotón que, como siempre, está quedando reducidísimo. Como Rubiera, Armstrong, Rumsas, Acevedo, Mancebo, Roberto Heras, Iván Basso, que sigue aguantando ahí. Ahí aparece Roberto Heras ofreciéndose también para continuar con el trabajo de Stetsu. Rubiera le estaba mirando ahí para ver... No, para decirle que cómo iba, que si iba bien o quería ya que entrase en acción Roberto Heras, que se le está viendo muy bien en este Tour de Francia, en todas las etapas de montaña. Y seguro deseoso también de hacer su escabechina particular a los que han aguantado de momento el ritmo de Chechu Rubiera. Sufriendo, buscando un ritmo constante el holandés del conjunto Raboban. Pero como decía Pedro, no va a tener esa cierta tranquilidad que tuvo al final el botero de saberse ya ganador de la etapa. Este va a tener que trabajar hasta el último momento. Porque por detrás viene Carlos Astri, cerquita a 40 segundos viene el pelotón. Donde realmente, si Rumsas, si Beloki... No sé yo si Armstrong tomará esa determinación, ¿no? Bueno, de ir a por la etapa, pero veremos si alguno de los otros que están ahí metidos quieren progresar o intentar progresar en la clasificación general del Tour de Francia después de esta jornada de alta montaña aquí en los Alpes y con final en La Plaine. Los Alpes siempre con muchos holandeses, animando a sus ciclistas. Aquí, qué penuria, ¿eh? Los kilómetros aquí va a tener ocasión. Fíjate, le está comiendo, todavía no ha pasado ni el 9 de meta y ya le han cogido casi otro medio minuto. Como dices tú, hay esperanza, ¿eh? Que si Carlos mantiene ese ritmo... Realmente es una pena, ¿no? Porque lo ha hecho sensación a Michael Boger. Pero es que la etapa, como hoy, pegarse el palizón en la escapada que se ha hecho él solo... Sí, muy valiente, es lo que decíamos. Sí, muy valiente. Los espectadores que han salido toda la etapa... De hecho, ya desde salida se ha visto con gente con muchas ganas, ¿no? Pero el cambio de ritmo que ha hecho en la primera rampa de la Madeleine era tremendamente ambiciosa. También es verdad que si no haces diferencia en algún terreno, tampoco ganas, ¿no? Es decir, el paseamiento es difícil, pero... Pero está claro que ha sido ambicioso y que merece también el protagonismo que está teniendo en la jornada de hoy. Moncuti aguantando ahí como puede. También Leffheimer. A estos les queda otro cambio de ritmo, ¿eh? Si Roberto entra... Y Mancebo también estaba ahí cerquito de la cola, pero ya saben que Mancebo siempre sufre. Pero siempre llega. Público que apoya también a Michael Boger. En esta subida final a la plane le ven que dar poco más de 7 kilómetros. Ahí lo pueden ver. Para finalizar la etapa. La verdad es que tampoco se le ve, ¿no? Que haya entrado aún en crisis, ¿no? Está en crisis. Lo que pasa es que como ha comido bien, ha vivido bien todo el rato, pues le permite seguir aguantando, ¿no? En carrera. Si hubiese descuidado un poco en estos dos aspectos, el tío del mazo lo habría dado con todas las de la ley. Está aguantando ahí y eso es lo que le permite, ¿no? Sobre todo ahí muy bien orientado por su director. Que coma, que beba, que coma, que beba. Que ahí va a estar la base del triunfo si se consigue al final. Este hombre viene rápido. Ya han visto bajados 4 minutos la diferencia. Carlos Astre. A ver si aún nos va a dar una alegría inesperada en el día de hoy. El corredor ambulense del conjunto CCC. Recuerden que ya en esta montaña hizo segundo Anselmo Fuerte en el 87. Es verdad. Cuando ganó Piñón. Incluso me comentó a mí Anselmo siempre que tenía una rabia de ser convencido que iba a ganar la etapa. Estuvo ahí, le faltó ser más ambicioso, ¿no? Porque ahí Logan Piñón llegó totalmente roto y le dejó tomar la iniciativa y al final esperó demasiado y no le pudo superar al corredor francés. Y hoy a lo mejor esa deuda pendiente que tiene el ciclismo español con esta montaña, pues a lo mejor Carlos Astre consigue saldarla. 7 kilómetros para el final con Boguer en cabeza. Recuerden, Carlos Astre que ha bajado ya de los 4 minutos y a un minuto aproximadamente el pelotón. Enseguida volvemos. Esos son holandeses ahí animando a su corredor. Lógicamente contentos de ver el etapón que está realizando su paisano. 3.43. Se le está haciendo muy largo. Yo la verdad es que tenía la sensación de que iba a llegar mejor al puerto. Igual lo que tú dices, ese tramo de rectas con el viento a favor, pues engañaba, ¿no? Desde el punto de vista de verle fuerte. Pero la subida se le está haciendo muy rápido y observen con qué agilidad y con qué sensación de avanzar metros viene Carlos Astre. Ahí, Mayota abierto. Aprovechando todo el aire posible. Antes hemos fijado que lleva el Mayota absolutamente empapado. Y lo que le hemos visto sudar en el día de hoy. Bueno, aquí ven como desde arriba vista de pájaro. El puerto, el valle abajo, lo que han subido ya de momento de este puerto de la playa. Ese es el grupo de Lanzastron. Que aguanta Moncutías que todo va bien, ¿eh? El ritmo sigue siendo... No, fíjate, el Mayosa se ha quedado ahí, lógicamente, Moncutía aguantando ahí el ritmo. Dejando siempre ese puntito para que te llegan fuera de él, pero aguantándole. Pero mira, mira. El Heimer también, ¿eh? Esta curva ya le ha hecho daño a Moncutí. Y el Heimer, que está ahí en ese metro. Y el siguiente es Mancebo. Vamos a ver si aguanta. El corredor del conjunto, Ivanesto.com. Moncutí, que es decimosegundo en la general, pero todos los que están por delante de él están... Ah, menos Igor. Pero bueno, la diferencia es muy grande. Menos Igor González de Galdeano. De ahí va Cederia. David Moncutí. Sí, pero seguramente ya lleva un minuto Sastre y lleva un minuto y medio de retraso Sastre sobre Moncutí. O sea, si la cosa sigue como se está perfilando, lógicamente Sastre también le superará. Y se va a colocar ahí entre los diez primeros de la general. Ahí sigue Chetú. Con el rostro de esfuerzo, pero ese esfuerzo generoso que ofrece siempre el asturiano para su jefe de filas, Lance Armstrong. Se está viendo hoy ya más cerquita la victoria en el Tour de Francia. Ahí van de Holligan, que animaba a Michael Boger, que parece que ha recuperado un poco el ritmo ahí. En esa zona que debe ser un poquito más cómoda. A seis de meta aproximadamente, casi a seis de meta debe ser. Son 50-100 metros. O sea, lo cómodo aquí es muy pasajero. Es verdad, es verdad. Pequeño collage para Virenque. Que hoy lo va a ver, quizá, ¿no? Con tranquilidad, sin estar metido en la carrera. Yo creo que va a ser fundamental esa referencia a cinco kilómetros de meta. Porque según está progresando Carlos Astre, le puede venir todavía más desfallecimiento, más fatiga a Michael Boger. Y el español entonces gozaría aún más de esa opción, Clara, de ganar una etapa en el Tour de Francia. Una de esas etapas reinas que pocas veces... Sería muy bueno, perdón, Pedro, ahora me viene a la cabeza, a lo mejor que dejaran pasar al coche, ¿eh? Ya debe estar ahí rozando el minuto con el... No, el coche a lo mejor ya pasa subiendo. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto, ¿eh? Yo tampoco, pero yo creo que a lo mejor... Pero tampoco han sacado imágenes detrás de Carlos Astre, ¿eh? Bueno, pero siempre hay... Yendo Rick, siempre hay esas imágenes, ¿no? Que aparece en la televisión habitualmente. Pero con ese minuto en subida, además con medio minuto y según está rota la carrera, perfectamente se deja pasar el coche del director. Eso es más sobre todo en un terreno llano donde... Sí, sí, no, no, ahí las normas son estrictas, ¿no? Pero es que me ha sorprendido no haberlo visto, ¿no? No, más que nada por eso lo comentabas. No, de todas maneras, iba ya a la ver... O sea, tiene que haber un coche del equipo, porque ya la ver iba a la escapada delante. Eso no era necesario que... 2'54", ¿eh? Esto baja a un ritmo muy constante. Los escurianos que celebrarán dentro de poco también el paso de Chechu Rubiera y... Sí, ahí está, ahí está el coche, efectivamente. Y este corredor que, como dice Pedro, tiene que tener la referencia ahí a los 5 kilómetros... ...y valorar exactamente lo que puede hacer en la etapa de hoy. El ritmo de Chechu Rubiera que está haciendo daño también a Paco Mancebo, como pueden ver. Se ha cortado Moncutí, parecía que el siguiente que se iba a cortar era el Heimer, pero el que se está cortando es Paco Mancebo. Ahí está al fondo la estación de esquí de La Plane. Un área de 10.000 hectáreas de esquí aquí en los Alpes. El Chechu que se va a encontrar dentro de nada, un kilómetro, con unos aficionados asturianos que están ahí en la subida para animarle. Por el Gran Tour que está haciendo de nuevo el asturiano del conjunto, US Postal. Vamos a ver si nos ofrecen las diferencias a 5 kilómetros para el final, porque ha bajado ya de los 3 minutos la diferencia de Carlos Sastre. Ahí vemos a Mancebo que intenta aguantar. Botero también está perdiendo un poquito el ritmo ahora. Leffheimer parece que se ha recuperado después de haber pasado un mal momento durante la subida. Ahí está Chechu, Armstrong, Rumsas, Beloki, Basso, Eras, Acevedo, Leffheimer, Botero y un poquito más atrás Paco Mancebo. Lo que decía antes, lo que decías antes, pero qué importante ha sido la constancia del director para que comiera y que bebiera. Porque ahora ya va en fatiga absoluta, pero quizá la alimentación es lo que le permite. El cuerpo, el organismo sabe que tiene comida donde puede ir tirando poco a poco. Y esto hace que las alarmas del cuerpo no le lleguen de una manera brusca, sino que lo tenga ahí latente, 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 pero sobre todo que sea constante en esta lucha agónica que está manteniendo en este puerto frente a Carlos Sastre. Este kilómetro se le ha hecho muy largo a Mancebo, a Boger. Estaba yendo a los cascos que se quedaba ya definitivamente Mancebo, indicaban desde Radio Vuelta, pero este kilómetro se le ha hecho muy largo a Michael Boger. Vamos a ver ahí la diferencia respecto a Carlos Sastre, que recuerden que está ya por debajo de los 3 minutos y 5 kilómetros. Con la paliza que lleva este hombre en el cuerpo, puede ser terreno suficiente. Todo lo que sea 2 minutos y medio, todo lo que sea por debajo de ahí, yo creo que Carlos Sastre terminará muy cerquita, pero le terminará echando mano a Michael Boger, yo creo que ha ido muy cerquita de meta. Todo el día de gloria que esperaba Michael Boger puede acabar siendo un día duro también para él, si le cogen dentro del último kilómetro en esta subida a la plan. Como decía antes Pedro, el ciclismo español ya ha conseguido aquí una segunda plaza con Miguel Indurain en el 95, con Anselmo Fuerte en el 87, 2'28", indican ahí, está en tiempo. Sí, sí, sí. Y tiene un minuto de ventaja, como pueden ver respecto al pelotón. Cuidado ahí, que ese es un momento peligroso. Cambia ya el ritmo Roberto Eras. Es peligroso no solo para Boger, perdón, no solo para Sastre, sino también para Boger. Vamos a ver ahí el cambio de ritmo de Roberto Eras. Estaba entrando Paco Mancebo y ese cambio de ritmo le va a hacer daño de nuevo al corredor del conjunto, ibanesto.com. No, pero Chechu ahí tiene gas. Yo creo que se ha precipitado ahí un poquito Roberto. Yo creo que, claro, vas todo el día ahí a rueda, te tienen ahí reservado para hacer este tipo de trabajo. Y, claro, Chechu tiene mucho gas, mucho gas y no le da opción a Roberto a tomar presencia en la carrera, ¿no? Y yo creo que por eso, al final, Eras ha puesto ahí a trabajar, en cabeza de este grupito. Había hecho daño el cambio de ritmo, como pueden ver a Paco Mancebo. También sufre Santiago Botero, pero está mostrándose de nuevo pletórico también Beloki. Rodando muy fuerte en las etapas de montaña de este Tour de Francia. Acevedo, que aguanta ahí, podría progresar incluso hasta la cuarta plaza, dependiendo... Sí, sí, va a progresar, a no ser que Mancebo nos ofrezca uno de esos finales épicos que siempre hace. Puede progresar hasta la cuarta plaza superando a Mancebo y a Igor González de Galdeano. Agónico también el esfuerzo de Michael Bogen en el final de esta durísima etapa aquí en los Alpes. Y Carlos Sastre, que está subiendo con un ritmo sensacional, como pueden ver. Ahí tiene al fondo ya la pancarta de los 5 kilómetros también. El avulense del conjunto CCC, a punto de cruzarla ya. Y estará en ese tiempo más o menos que pronosticaba Pedro que necesita. 2'26", o sea, la información nos han dado. Lo que pasa es que ha quedado estable un poquillo, ¿no? Vamos a ver si Carlos Sastre ya... En el momento yo creo que ya empiece a ver los coches que siguen a Michael Bogen. Le va a servir como medida, ¿no? Para ir creciéndose un poquito en ambición. Se queda Botero, como pueden ver también. El colombiano, recuerden que es séptimo en la clasificación general. Puede progresar también, porque Mancebo se ha quedado un poquito antes que él. Igor González de Galdeano está perdiendo ya bastante terreno respecto al grupo de favoritos del Tour de Francia. Lógicamente este hombre puede acusar también el esfuerzo del día de ayer. Siete puertos de montaña, 226 kilómetros y una victoria de etapa. Hay un poco menos de un kilómetro, como pueden ver, entre Carlos Sastre y el hombre que sigue siendo cabeza de carrera. Michael Bogen, Lepheimer, Acevedo, Basso, Beloki, Rumsas, Amstronieras, los que aguantan ahí en cabeza del grupo de favoritos. Ahí Rumsas se aparta echando una jada a ver dónde viene Beloki. Y Beloki dice, nada, chico, tú tira que a mí... Este es tu problema. El desastre me da igual. Constante ahí, Botero, que parece que intenta entrar de nuevo. Ha recortado un poquito la diferencia respecto al grupo. El jugador que va muy agachado, como pueden ver ahí en la bicicleta. Casi eso agudiza un poco la sensación de esfuerzo que realiza. Siete corredores. Lepheimer está teniendo su mejor día en la montaña. El americano del conjunto Rabobank, que ha hablado con Amstron, buscando ahí un poco la connivencia para el éxito de Michael Bogen. Pero un éxito que se está poniendo dificilísimo para el corredor del equipo de Jean Rumsas. Ahí le tienen, rodando en cabeza. Aún en la etapa ha pasado la pancarta de los últimos cuatro kilómetros. Ahora es que él sigue, bueno, dando la sensación de que va ahí, va ahí, ¿no? Ahí ha cambiado un poco el ritmo, yo creo que ha... Es que ya no te puedes poner ni de pie sobre la bicicleta. O sea, va ahí, te pone... Mejor sentado ahí, el golpe de riñón, si ves que te viene un poco crisis, subir piñón arriba. Pero ahí ya es ir tú con tu esperanza de victoria, ¿no? Va a destacar los astra de nuevo. Protagonizando el Tour de Francia también de nuevo los corredores españoles. La pancarta de cuatro. Parece que está por aquí, cerquita ya. Recuerden dos. 26 a 5 kilómetros de meta. Ahora tiene al fondo ya la pancarta de los cuatro kilómetros. Bueno, en este kilómetro no habrá recortado mucho. Ha recortado, pero esa progresión se ha roto la que estaba manteniendo. 2'15. No es fácil, evidentemente. Todos llevan mucho Tour en las piernas y hoy una etapa muy dura. Y aquí ha arrancado la Samprón. Atención, que esto sí que cambia la carrera. Sí, sí, sí. Cambio de ritmo de Samprón. Vamos a ver ahí, Beloki deja hacer, ¿eh? Está bien. Está dejándole a Rumsas. No quiere entrar ahí en el juego. Sabe que la primera plaza ya tiene propietario en este Tour de Francia. Y cuidado porque esto también cambia la cosa de cara a la posibilidad del triunfo de etapa de Boguer o de Carlos Sastre. El americano muy ambicioso. Muy ambicioso. Ahí está en la pancarta de tres kilómetros. Le pueden dar un disgusto muy grande a este corredor en el día de hoy. Ahí ha pasado también la pancarta de cuatro kilómetros del americano. Bueno, y si va ahí a ese ritmo, me parece a mí que Boguer lo va a tener francamente difícil. Observen ahí como Rumsas y Beloki se han abierto los dos, como diciendo. A ver qué mejor, ¿eh? Yo no lo he visto. Y eso deja claro que es lo que tú dices, ¿eh? La semana de la protección ya. Así es, o sea, este corredor para casi todos los rivales o los que están ahí próximos no cuentan, ¿no? Ahí está bien, es el que ofrece ahora su rueda para marcar un ritmo. Pero Beloki ahí, después de lo que pasó en el Mont Ventoux, que Rumsas acabó sacándole algo de terreno. Yo creo que hace bien y está, bueno, como mínimo consolidando, ¿no? Subir un peldaño en el pódium de París. Lo ha intentado todo para estar en el primer puesto, pero de momento eso no es posible. Y la verdad es que ahora ya me parece coherente la acción que está haciendo, si quieren ustedes, un poquito más conservadora. Pero una segunda plaza en París también es muy importante. Sí, porque todavía dices, es que puedo ver batible a Lance Astro, ¿no? Y la carrera, según ha marchado, si fuese mal te lo podría indicar y animarte a probar, fortuna. Pero no ha sido nunca para sí, entonces, bueno, le ves que ataca y dices, pues que ataque allá a él. Si está enfadado con nosotros, pues bueno, no le vamos a decir nada. Insisto que esto cambia también la lucha por el triunfo de etapa. Porque este hombre sí que viene muy fuerte. Sastre estaba ya también acusando un poquito el esfuerzo que vea realizado en esta subida. Ahí le tienen al corredor del conjunto, CSC. A punto de pasar la pancarta de tres kilómetros también para el final. Pero este hombre viene muy fuerte ahora por detrás. El esfuerzo realizado, reflejado ahí en su rostro, como pueden ver. La cara ya absolutamente chupada después de... ...de tantos kilómetros en las puertas, en las piernas, Sirontur de Francia tan duro como este. 2-0-3. La diferencia de Sastre sobre Boger, pero yo creo que Armstrong va a echarle mano... Ahí está ya. Está aquí ya. Ahí está Armstrong y la amenaza de Boger. 2-16. Bueno, nos ha ofrecido también unos minutos de gloria, ¿no? Y de sueño también Carlos Sastre pensando que podía ganar la etapa, pero este hombre es muy, muy ambicioso. Y observen ahí. Ha pasado ya la pancarta de tres kilómetros Armstrong. Y cómo va a sufrir este hombre hasta el final. La verdad es que sería duro, ¿eh? Ahora ya si le coge, le va a coger en el último kilómetro. Hombre, yo creo que si Armstrong coge a Boger, yo creo que a lo mejor no le disputa la victoria... ...porque tampoco tiene una necesidad imperiosa de ganar la etapa. Hombre, siempre está que tus compañeros están dando un palizón todos los días en este Tour de Francia... ...y en cierta manera recompensarles a ellos una victoria, ¿no? Pero también ahí llegas... Estás en ese punto de inflexión que pasas a tener un detalle de caballero, ¿no? Y tal vez a lo mejor las Armstrong, tener ese gesto, le valdría más que la victoria, ¿no? Recuerden aquel gran detalle que tuvo Yalaber con Verdietz en Sierra Nevada. Cuando Yalaber andaba aquel año como una auténtica fiera en la Vuelta a Ciclista a España. Armstrong tiene una mala experiencia en ese sentido, la de hace dos años con Pantani, ¿no? Pero yo creo que Boger es un corredor diferente. Ahí está a punto de alcanzar. Los holandeses, que tranquilo, tranquilo, despacio, hombre. Cuidado ahí ese hombre que estaba haciendo esa foto, que es peligrosísimo. Y ahí tienen ya el momento que va a alcanzar... A Carlos Astre. Pero bueno, en el momento me parecía que se acercaba más rápido, ¿eh? También él ha bajado un poquito el ritmo, Armstrong. Ahí los holandeses... El otro día se quejó amargamente, Armstrong, de que el público en la subida... El día de plato de Bale le chillaba dopado, dopado. Y efectivamente es un gesto muy poco deportivo por parte de los espectadores cuando un ciclista no ha dado nunca positivo, como es el caso del corredor americano. Y él efectivamente ahí con buena lógica yo creo que decía, oye, para hacer eso igual es mejor que la gente se vaya a la playa. Y él matizaba, ¿qué es lo que haré yo dentro de cuatro años a él en verano? Vamos a ver ahí a Carlos Astre, si puede aguantar ahí. 1'59. Dos minutos de diferencia. Yo creo que sí que va a llegar, sí. A dos kilómetros para el final, Michael Boger, Armstrong intentando mantener el ritmo... Perdón, Astre intentando mantener el ritmo de Lance Armstrong, como siempre, con su cadencia, con su agilidad encima de la bicicleta. El avulense parece que sí que ha cogido bien el ritmo ahí del americano. Vamos a ver si puede mantenerlo hasta el final, porque este es un ritmo, como siempre, muy exigente. Sí, porque este es el que se va sacando del punto, te saca del punto muchas veces, ¿no? Tienes ese aguante durante 500 metros, pero te piensas sacar el punto y luego al final le tienes que soltar. Ahora está Armstrong, ha pasado ya la pancarta del último kilómetro, Michael Boger. Sí, ya, ya. Va a sufrir hasta el final, pero va a conseguir el triunfo al final, el corredor holandés del conjunto Rabobank. Sin duda merecido, insisto, sin duda merecido. Ha dado la situación al principio de Puerto que lo iba a tener un poquito más fácil, ¿no? Pero yo creo que ha hecho bien eso. Ha cogido dos kilómetros, ahí con una cierta tranquilidad, el puerto de la plaña, coger ritmo. No cebarse demasiado, que luego al final se te pueden venir todos los fantasmas en los últimos kilómetros. Ha sabido coger un ritmo y estar tranquilo, ajeno un poco a toda la situación de carrera que se podía venir de atrás. Y al final lo que le ha valido, ¿no? En esta parte ya de dos, tres últimos kilómetros finales de este puerto al corredor holandés. Ha habido cogidos por las cámaras de meta, veíamos a Armstrong y a Carlos Sastre, segundo y tercero en la posición de la tapa. Actualmente el americano y el abulense del conjunto CCC. Ahí tienen que estar cerquita del arco del último kilómetro también. Y ya no estamos viendo por detrás, hay que pensar, ahí nos lo muestran, que no está pasando nada entre Beloki y Raimond Arrunchas. Ahí está Cebedo, Iván Basso, Evillem Heimer y Roberto Eras. Recuerden que se ha cortado Mancebo y también se ha cortado Santiago Botero. Y hace ya bastantes kilómetros que se cortó el corredor del conjunto, Onzeroski, Igor González de Galdeano. Aquí ya 500 metros. Mancebo para el final, mira hacia atrás y ahí yo creo que sí ya sabe definitivamente que va a ser el ganador de la etapa. Ha pasado la pancarta de la montaña, aún no ha pasado el último kilómetro como pueden ver Armstrong y Sastre. Realmente sería imposible ya, él está a 400 metros prácticamente tan solo para el final que estos hombres se le alcanzaran a este hombre que observa y ya como sonríe. Ha cambiado su cara y una vez ha girado la cabeza y ha visto que tenía distancia para luchar o para conseguir mejor dicho una victoria que ha trabajado muchísimo este corredor. Gran etapa hoy también, vaya dos etapas ha habido en los Alpes, ayer con Santiago Botero y hoy en esta gran jornada de Michael Boger, el corredor del conjunto Rabobank. Yo creo que ha habido un momento que puede haber dudado, pero ahora disfruta ya del éxito y parece que es más fácil incluso los últimos metros. Así es, son los últimos metros, cuando ves la meta y no ves a nadie detrás, se te quitan todos los dolores. 50 kilómetros en fuga. Desde el kilómetro 29 de la etapa Michael Boger culmina una grandísima jornada para él en el Tour de Francia. Recuerden que ganó una etapa en el 96, el primer año de Rabobank como sponsor del grupo de Jean Rache. Y seis años después va a conseguir otro triunfo de etapa en el Tour de Francia. Ahí está, el momento de la gloria para Michael Boger. Segundo triunfo para su equipo el Rabobank en este Tour 2002, segunda victoria de etapa para él en la historia del Tour de Francia. Por detrás recuerden que viene ya Armstrong con Carlos Astre. Ahí están ya en la zona vallada también los hombres que van a ocupar la segunda y tercera plaza. Se va a llevar algunos segundos de bonificación también el corredor americano al margen del tiempo que consiga recuperar. Respecto a Beloki, no se lo cree Boger, está aquí delante nuestro disfrutando a pesar del agotamiento total de la gloria que otorga el Tour. Rodeado de fotógrafos. En este gran día para él en el Tour de Francia, ahí vemos a Carlos Astre, a Armstrong, le ha dejado pasar. Vamos a ver, yo creo que probablemente le va a dejar ocupar la segunda posición de la etapa. Al avulense que sigue ahí rozando la victoria. Ha sido dos veces segundo en dos etapas de la Vuelta. Ciclista España va a ser segundo hoy aquí en La Plaine, como fueron también Anselmo Fuerte. Y Miguel Indurain. Buena etapa también para Carlos Astre que va a dar un salto en la clasificación general. Ocupa la decimocuarta plaza y se va a colocar entre los diez primeros. A 1'24, Armstrong que le felicita. Ocho segundos de bonificación pues para el americano. Y aquí esa lucha personal entre Joseba Beloki y Raimundo Runsas. Beloki que ha acelerado y Runsas que uno además le aguanta y que entra a rueda del corredor español. Le Gemer un poquito más atrás. Aquí ese último sprint. No hay ningún segundo de bonificación, por lo tanto... Vamos a ver diferencias entre ellos en la clasificación general. Pues quedarán esos dos minutos y dieciocho segundos que tienen ellos. Y ahí se daba la mano Beloki. Yo creo que no se ha dado cuenta Runsas. Y ahí está el abrazo de Boger. Sí, sí. Ponemos. Está su madre. Sí, su madre es que es una gran aficionada al ciclismo. Acaba de llegar Lefheimer, perdón, a dos dieciocho. Y ahora viene ahí Botero. Botero que entra a dos veintitrés con Eras. Y Mancebo como siempre, él a su paso. Que se vayan, que yo ya llegaré. Y aguantando ahí el tipo una vez más, este otro corredor abulense, como Sastre. Mancebo posiblemente hoy consiga mejorar su plaza. La cuarta plaza habrá que ver el tiempo que hay entre él y Gorgonzález Galdeano. Bueno, vamos a ver ahí la entrada de Paco Mancebo a dos cincuenta y uno. Ha llegado el corredor abulense del conjunto Ivanesto.com. Por después la clasificación general que va a quedar con Armstrong primero. Y va a aumentar ocho segundos gracias a las bonificaciones. Beloki estará ahora a cuatro veintinueve. Y Raimond Arruncha será tercero a seis minutos y cuarenta y siete segundos. Acevedo es el que habrá progresado a Mancebo. Porque es muy poquita diferencia de segundos nada más. Vamos a aguantar un par de minutos a ver si vemos la llegada de Igor González de Galdeano. Si no tendremos que poner punto final ya esta larga transmisión. Recuerden que mañana también les vamos a ofrecer la etapa completa. Es una etapa más corta de ciento cuarenta y dos kilómetros. Pero cinco minutos antes de la una.